¡Hey! ¿Qué onda? Soy Seke y le seguimos jugando esto que es SHINING FORCE Sé que ya ha pasado mucho desde la última vez que lo jugamos, como una semana más o menos Pero es que he estado teniendo mucho, mucho trabajo y fumigaron mi casa y cosas así O sea, la verdad estuve un poquito inocupado No recuerdo muy bien qué fue lo que hicimos, pero pues... Pero pues vamos a ver, ¿a dónde tenemos que ir? La última vez que me acuerdo, la última vez que me acuerdo, la última vez... Bueno, lo último... A ver, me estoy trabando A ver, a ver... Lo último que recuerdo es que fuimos con el rey O teníamos que ir con el rey, algo así No me acuerdo mucho Pero hasta donde sé, ya murió Kain Incluso fuimos a Metafa, nos dieron la Chaos Breaker Y... ya Así que vamos a hablar con el rey y a ver qué nos dice Ajá Sé lo difícil que debe ser Parece que la Chaos consiguió regresar a... Ah, ok, sí, cierto ¿Ves? Sí tenemos que hablar con el rey Este... para los que no... No... no sepan, este... Me puse a jugar este... Le Walking Dead Le Walking Dead Y sí, sí, tiene libros de secretos Entonces va a poder abrir la puerta y sacar al dragón oscuro Qué esperanza, aunque tenés Sí, estoy listo para la batalla final Oh, mira, ya se va a acabar Yo ni en cuenta Como que lo dejé bien en suspenso ¿Qué dijo? Ok, ya tenemos que descansar Ah, sí, estuve jugando a Le Walking Dead De hecho creo que ya tengo video hasta como para el viernes O sea, ya está todo listo Vamos a jugar todo lo que es las temporadas Sí, pero yo ya no quiero descansar, ya me quiero ir Ajá Yo le digo que ya jugué toda la... Voy a jugar las temporadas Y pues ya, es todo De hecho no pensaba que fuera a terminar tan rápido este juego Voy a ver que... Estuve justo, también estuve También subí el Gears of War No sé, también voy a subir un pedacito del Resident 6 Voy a subir el Resident 6 Y así, jueguitos No sé, díganme cuál les gusta La verdad es que... Mi computadora no es tan poderosa O sea, de por sí se traba con este jueguito Emulador fácil No me imagino jugando juegos más poderosos Y pues tengo juegos de Xbox O sea, puedo comprar, rentar, que presten juegos de Xbox Es más sencillo Ajá No tengo muchos, pero puedo, o sea, jugar También podemos, no sé, sacar un emulador Por ejemplo, también estaría bueno jugar el... Sí Este... ¿Qué? Oh, ven, ya empecé la batalla Vamos a empezar la lucha así como quedamos Sí Tenéis cuidado Ok Hay muchos maestros demonios Pero yo creo que sí Los podemos ganar Ah, que les decía, sí, que no tengo... Muchos juegos Pero los poquitos que tengo, pues, los voy a poner a su disposición Una quimera Así que espero y le gusten No sé, también tengo juegos de Scott Como el juego de Scott Pilgrim Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar y voy a subir unos... Unos cuantos videitos Como para... Para que sepan, ¿no? Lo que tengo Igual también un emulador de... De Nintendo DS De Game Boy Que un juego que quieran Que les llame la atención Que quieren que juguemos, pues Pónganlo acá O por ejemplo No sé si les entraría en... 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 Ok, otra vez No sé si les interesaría este... El... Chrono Trigger Yo nunca... Juego una vez ese juego Pero nunca me lo pasé Así que... Para que les miento O sea, nunca me lo pasé Lo jugué poquitín Y así lo dejé Pero es un buen juego O sea, me llamó mucha atención Pero lo dejé jugar porque... Como he tenido muchas computadoras En el paso de los años Pues se fue entre ellas No tenían... Este... Se perdieron... Lo primero... La... La reforma tiene Y ya después... Pues se empezó a madrear de la pila Y que no sé qué Y acá... Y pues ya... Ahí se fue junto con el... Vamos para acá porque no somos muy buenos con la magia Ahí se fue junto con las... Junto con todo, ¿no? Porque nunca lo guardé en un USB Yo ahora también debería guardarlo en un USB Pero pues... No tengo un USB O sea... Ahorita... Debería comprar uno pero... Ay... Soy tan pobre Carita triste, sí Dos puntos paréntesis abierto Así... Pero de cualquier modo... Estoy divagando de más Sería bueno jugar ese juego También podríamos... No sé... Jugar... Advance Wars Hay muchos juegos de Advance Wars Que son también así como de estrategia Y de... Y de sí... Bonitos... El de Advance Wars... Lo he jugado menos... O sea... Tengo uno que me gustó... Pero nada por los diseños de los personajes Y pues... Le he jugado menos... Y sería como que... Ah... Una historia más interesante... En lo que cabe, ¿no? Porque... Pues... Me sorprendería igual... Hijo de su madre... Hijo de su madre... Resiste... Oh... Bueno... Resistió... Es decir... Fue mucho pedir... Bueno... Lo que me da miedo es pelle... No sé cómo lo voy a aguantar... La mitad de la vida... Bueno... Más o menos... Está bien... No es tanto como yo esperaba... ¿Quieres un poco de poder? ¿Quieres un poco de poder? Yo también tengo poder de fuego... Pero no te alcanzo, papá... Pero con... Esta puedo usar este... Creno, ¿no? Ah, no... Esa es defensa... Ok... No puedo hacer nada... Vamos a poner aquí... Y esperar el siguiente turno... Toco, toco, toco... ¡Pum! Muy bien, Diana... Lo haces muy bien... No creo que lo vaya a acabar en... ¿Frantera? O 8 turnos... No creo que lo vaya a acabar en... ¿Frantera? O 8 turnos... Pero así... No sé... Díganme... ¿Qué jugueto les interesaría? Como ejemplo... The Walking Dead... As Guardo de la temporada 2... Que son los 5 episodios... Son pisos... Y... O sea, de la temporada... Y no sé... También... Quiero jugar este... ¿Cómo se llama? The Wolf Among Us... Que también es de... Pero tampoco quiero... Subir mucho de... Porque luego... O sea, son buenas las historias... Pero son como que muy lineales... O sea, para si alguien lo está viendo... Es como una buena serie... De televisión tal cual... Es por eso que no me gusta mucho narrarlas... Pero... Como juego también te vuelvo un poquito... Ver lo mismo repetidamente... He dicho... En este... Pedazo... A lo que me refiero... Me gustaría jugar... Este... Golf Among Us... Pero tendré que esperarme un rato... O sea... Jugar otro juego... O sea... Otra vez... Me va la palabra... O sea... Dejemos de... Dejemos de decir la palabra... O sea... ¿Qué les parece? De acuerdo... Entonces... Por ejemplo... Estuve jugando... Este... Juego de Tronos... De Tell a Tell Games... Pero... Pero está en inglés... Y de aquel que lo pongan en español... Se tiene que acabar primero... Todo... Todas las... Las seis temporadas... De hecho... No... Es una primera temporada... Tendría que acabarse... Todo el primer... Este... La primera temporada... Y esperar unos meses... Para que lo traduzcan... Por ejemplo... Y ya... Por ejemplo... Jugué ese... Y ya... Pasó un rato... Estuve jugando... Bastante Shining Force... Y ya luego... Le voy a meter la de... The Walking Dead... Y ya luego volvemos a jugar... Ahorita que se acabe este... Volvemos a jugar un rato... Acabamos el episodio 5... Y ya... Pues... Seguimos con... ¿Puedo tocar a distancia? Si no... Si puedo tocar a distancia... A nivel negro... No... A nivel negro... No... No... Tampoco puedo atacar... Entonces... ¿Con cuál atacó a distancia? ¿Con la lanza? ¿Con la lanza? ¿Casa de elfos? Ah... Si... Si... No... Muy bien Ernesto... ¿Me está diciendo? Ah... Si... O sea... De jugar un juego normal... Un juego normal... Un juego de telatel games... Para que no se vuelva tan... Tan puro telatel games... O puros otros juegos... Aparte... Esos juegos... Tienen la ventaja... De que los puedo... Como son... Continuos... Y solo son de... Unas... Dos horas... Por episodio... Pero puedo grabarlos... Ya dije... O sea... Puedo grabarlos... Todos en un día... Por así decirlo... O sea... Todo un episodio... Por un día... Y ya partirlo en varios pedazos... Dirán... Oye... Ezequiel... ¿Por qué lo haces en varios pedazos? ¿Qué piensas? Estás haciendo... Nomás para tener muchos videos... Pues... Si... Y no... Si... Porque... Se me hace más fácil... Subirlos... En pedazos... Porque el tiempo es menos... Y la pira de mi laptop... Pues... Pues... Me da para... Para eso... Y... También... Este... Puede ser más sencillo... Ver... Videos cortos... E interesantes... Que un video largo... Que se te puede... Pues... Terminar... Por enfadar... La verdad... También no... O sea... Yo podría ver un video... Como si fuera una película... Pero... Hay muchos que... Por escasez de tiempo... Pues... No tienen... Espacio... En su... Intinerario... Y... Pues... Tienen... Que ver videos cortitos... Más que nada... Lo hago por eso... Por la facilidad... Y por la disponibilidad de horario... O sea... Para que... Puedan hacerse más fácil... Espacio... Para ver un video de 10 minutos... Que hacerse espacio... Para ver un video de... Hora y media... Dos horas... Es por eso... Puesto el acelerín... Para cuando... Hace su turno... Por eso... Los hago así... Y no quiero subir... Puro de esos juegos... Porque también como que... Me medio cansado... Así que... Denme... Denme ideas... De que... Más quieren que juguemos... Desde Xbox... Podemos jugar FIFA... Aunque no soy muy bueno en el FIFA... Como se habrán dado cuenta... No soy bueno en muchos juegos... Pero... Pero... Cómo me divierto... Y pues... A mí me gusta... Divertirme... O sea... No siempre ser el mejor... Porque se puede... Esfuerzo es mucho... O... Podría haber ejemplo... Cuando me muero... Y... Me mata personajes... Podría editarlo... Para que simplemente... Salía... Puras escenas... En las que yo salgo... Jugando muy bien... Pero... Ese no es el chiste... O sea... El chiste es que... Que vean... Como estoy jugando... Que soy malo... Que soy bueno... Pero... Digan... Ah... Ese es el... Ese es el Sequel... Uy... Coroy... Otra vez... Por eso... Por eso... Por eso juego así... No le quito tanto... Ok... Ese si le quito mucho... Oh... Si lo puedo matar... Pues vengase... Un solo golpe... Matamos a ese... Esqueleto... Con metralladora... Muy bien... Están... Matando bastantes... Y así... Por eso... Pongan a mi... Aquí... Uno de los juegos... Que... Que... Que les interesaría... Los también... Podría poner una lista... O sea... Como los juegos que tengo... Ya en físicos... O digitales... Pero que ya... Puede empezar a grabar así... De que no ocupo que nadie... Me los preste... No ocupo tener que ir a buscarlos... Si no... Ya los tengo... Pregunto... La Kraussbreaker... ¿Tiene magia? Uy... Si tiene magia... Vamos a ver... Que es lo que hace... Buah... Oh... Tiene hielo... Bueno... Está bien... Es mejor que nada... Y subimos de nivel... Oh... Mira... Ya subió de nivel también... Pero no... Vamos a usar magia... Pero magia cortita... Para atacarles a todos... O matamos a este... De un golpe directo... Y ya... Uah... Si... Ahí... Se me olvidó que tenía poca vida... Bueno... Ni modo... Espero que no lo vamos a atacar... No... Vamos a acercarnos... Lo más que podamos... Y no... Está muy lejos... No... No... Bueno... Ni modo... Espero que no vayan a atacar a Domingo... Porque va a morir... WASAS Rotor... No... Ahí nada... No tiene final... Solo van a quedar atacados... Oh... Shoo... Y... Tan huev... Les han matado... Con un ataque de magia... Muere! Ah, al otro vez voy a hacer un golpe crítico. Y se acabó. Y obtuvimos algo que no mire que fue. Pero es lo que les digo, osea... Estaba el mejor jugando, pero me divierto y pues... También quisiera, si alguno de ustedes tiene Xbox o... Aguanta, 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 aquí subimos la vida, aquí subimos la vida. Xbox o... Pues si, mas que nada es el Xbox, porque es el que mas puedo... Es el que mas juego, por así decirlo. Es la consola que tengo en casa y es la mas práctica para jugar. Osea, voy a pedir todas las prestadas de mis amigos como PlayStation 3 o cosas así. Si se subió toda la vida. No. Pero... Pues... El Xbox es el que tengo, 360. Tampoco tengo el One. Si, me van a matar, me van a matar. Y pues ya podemos... Uy, aguanta, aguanta, aguanta. Uy, cabrón. Si se fijaron como le puse acá su... Ay, buen. Está bien, Overpower. Ah, si, no se maquen. Pero tal vez tenga un anillo. Un anillo que quiero usar sobre ti. Yo los acabaré con un poquito de... Yo solo tengo nivel 2. Bueno. Boom. Quiero... Ay, me alegra ese Minotauro. Ni hace nada. No, espera. O sea, tú puedes equiparte algo más fuerte. Y yo lo tengo que curar. Se me va el rollo. ¿Por qué no me dicen que tengo que curar a Flash? Y pues ya. Como saben ahí tienen mi Game Tag. Está en el... En la descripción. Por si quieren agregarme. Si tienen Xbox. Y si no, pues a ver qué podemos jugar. También tengo ganas de jugar juegos de Wii. Pero... No tengo Wii. O sea. Pero podría conseguir uno prestado. Para ver, jugar un ratito. ¿No? O sea, todo se puede. Todo se puede. La cosa es buscarle. Mira, estos ya llegaron acá. Ya los que mandé por el atajo. El camino corto. Que fueron a las dos magas. Nunca atacar. Y otra vez se me olvidó. Que te cubre la vida Flash. No. Yo le digo que el Chris se aguanta. Venga, se pelea. Muy bien. Venga. Así que... Pues... Eso nomás. Vamos a jugar. Vamos a divertirnos. Y... Son cositas. Ay... Se va a morir. Sequiel. Se va a morir. Porque nadie ayuda. Uy, escupió fuego. No. Vamos a ver si... El ataque de fuego fue casualidad. O así es como corta la espada. ¡Caos Breaker! Ay, wey. No, pues... ¿Para qué quiero Excalibur si tengo la Caos Breaker? Una lluvia cura. No. No, va a atacar. Ah, pero voy a atacar al... Al Flash. Flash. Oh. No. 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 Tal vez Slos se muera... Pero no importa... Está debilitando a todos... BUM! Ahora el Krong. Vamos a ver qué es lo que hace la Quimera. Vamos a usar la super magia, nivel 20, de congelar nivel 3, vamos a ver eso, no se miró tan impresionante, pero es porque ya estaba herido, con cualquier ataque se iba a morir. Yo debí haberle subido la vida a Flash, porque aunque... ¿Vas a ver cuánto le quita? Ah, le quita uno, no, mejor hay que seguirle que los mate con el anillo. No lo mates por favor Silo, no lo mates. No, nunca lo va a matar, tiene 56 de vida. ¿A ver si lo puedo atacar? Vamos a ver qué es lo que hace la Quimera. Lanza fuego, 21 puntos, muy bien. Tú quédate aquí, tú quédate aquí. Ya que no conseguimos la bonificación. Vamos a quedarnos aquí gastando puntos. Estaba de que todos suben expertos. Ay canijo, ay canijo. No sirves para nada. No sirves para nada. Que no, que se usa así. Ah mira, tengo una chita. ¡Toma! Todo esto podríamos matar cuando quisiéramos esa Quimera, pero no la vamos a hacer. No, lo estoy poniendo a lo loco porque lo que quiero es curar al buen Flash. Ok, entonces me tengo que poner aquí, aquí si le da el relámpago. ¡Relámpago! Ahí está. Y pues es nada, es todo lo que quería decir. Voy a jugar toda la temporada de The Walking Dead 2. Ya, ya se murió. Se lo pongo ahí para que suba experiencia y se muere. ¿Así cómo? ¿Cómo quiere que le ayude? A ver, mejor este le pegue la mata que se morra. Mejor este usa su anillo y mata a todos. Tan fácil que era. Hemos hecho huir. Sí, vamos. Oh, ya acabamos el capítulo. Sí, conocemos a que Emperor murió. Ni modo. Así es la vida que se le va a hacer. Sí, queremos grabar ahora. Bueno, yo creo que hasta aquí va a ser todo. Espero les haya gustado y haya sido entretenido para ustedes. Recuerden dejar like, comentar. Si puedo les contestaré. Saben que sí. Si no, pues les contestaré más tarde. Bueno, nos vemos después al retos. Adiós. 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 Gracias.